TERMAS Trabajamos bien en el setup del auto para la final Tratar de llevarlo descolerado lo más que podamos Para el sector trasero Para tratar de llevar bien En la última vuelta de la final Así que bueno, fue el objetivo Se logró lo que estábamos buscando Tuvimos sumar buenos puntos Que era un poco lo que estábamos buscando La verdad que No vamos conformes con el rendimiento del auto Así que agradecerle a Mario Norieguez A Mario Bruna A Tijuana, a Pela Pisa A Esteban Pou, que a partir de esta carrera Nos estuvo, nos está motorizando Así que bueno, conforme con eso Y a seguir trabajando para lo que se viene ¿Fue el cambio de motorización? ¿Se encontró algo en el auto para pegar un salto? ¿O TERMAS de por sí los tratamientos? Fue un conjunto de cosas Creo que no hay un factor determinante Creo que el conjunto de cosas Hizo que, de elementos y de Factores, hizo que nos viera Terminando bien adelante, así que bueno A seguir trabajando por este camino Conforme con el resultado Y bueno, esperemos Seguir en esta línea en la pampa ¿La carrera en sí? ¿Cómo fue la pelea para vos? No, fue buena La verdad que friccionada De muchos De buenos sobrepasos Un grupo de autos que veníamos muy parejos Al límite Y la verdad que salió Una buena carrera A mí me tocó venir con Con Seba, con Mariano Con Emanuel Con el Patito Veníamos en un buen Grupo de autos que Si bien veníamos Como te decía Friccionado Pero con buenas maniobras ¿Había para seguir avanzando? ¿O es la posición quizás Del auto del fin de semana? No, yo creo que el objetivo Estaba cumplido Creo que terminar ahí Entre cuarto, quinto, sexto Creo que era un poco El objetivo final Terminamos sexto Creo que estamos muy bien Así que bueno A trabajar para lo que se viene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!